¿Qué es el festival de Ronald Cahill? El mundo sonoro, lo que él inventó, que era la interneteada, que eran imágenes, pantallazos, referentes que venían de todas partes. Llegaba y la juntaba y había ahí una lectura y una tenía que batírselas con eso. Era como, yo a veces le decía, bueno, realmente no entiendo nada o soy demasiado ignorante como para toda esa referencia que pones así, porque tiene un mundo, una cultura muy, demasiado profunda. Y ahí él ponía su vida personal, claves muy personales que nadie iba a entender, pero que para él no importaba. Decía, tú haz la conexión de las imágenes, tu inconsciente va a aparecer ahí. Entonces, claro, no era algo fácil, pero en el fondo estaba todo mezclado. O sea, estaba hablando de la historia, estaba hablando de su vida privada, pero sin dar ninguna explicación. Y uno, con su propia historia, con su propio referente, tenía que crear, digamos, otra historia. Entonces, eso me parece que tiene completa conexión con el festival y, bueno, y además una obra que solamente una vez se ha exhibido en Chile y que me parece fantástico que eso se expanda a muchos otros lugares. Y partiendo por este lugar y en este festival me parece un muy buen comienzo.